Buenos días a todos los asistentes les damos la bienvenida a nuestro evento es un webinar sobre uso eficiente de la energía en la industria y la necesidad obvia del monitoreo de datos si ustedes nos permiten vamos a esperar un par de minutos a que ingrese más personas ingresen más personas que se registraron para comenzar con nuestro evento muchas gracias 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 muy bien pues nuevamente buenos días a todos primero que nada les agradecemos su presencia en este nuevo evento nuevo webinar que organizan las empresas Transpara con el apoyo de AOP aplicaciones avanzadas queremos presentar a nuestros ponentes del día de hoy el ingeniero Lorenzo Olivares quien se va a hacer cargo de la parte técnica del evento en lo referente al ahorro de energía y el señor Robert Hilton de Transpara quien va a hablar sobre la tecnología para el monitoreo de datos y va también a hacer varios demos a lo largo de la duración del evento dicho lo anterior pues comencemos con la presentación en sus pantallas verán ustedes una lámina que dice visual kpi ese es el nombre de nuestro producto es nuestro software para el monitoreo de operaciones a tiempo real a través de KPIs nuestro seminario del día de hoy se llama uso eficiente de la energía en la industria y el monitoreo de datos a tiempo real en esta lámina verán ustedes varios bloques el primer bloque dice leer datos en tiempo real verán que del lado izquierdo de la lámina aparecen varias fuentes de datos de datos algunas o la mayoría de ustedes conocidas por ustedes como por ejemplo pi de ocisoft ahora aveva vmware software wincc de siemens honeywell schneider aspen bases de datos como oracle protocolos 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 como opc sistemas como in mention en fin yokogawa miles cientos de bases de datos que son leídas por nuestro producto los datos se quedan donde están no los tocamos simplemente los leemos los datos el segundo bloque es simplificar y adicionar contexto esto significa fijar límites establecer metas también la geolocalización definir la jerarquía configurar alertas y personalizar el software al respecto de personalizar los tableros dashboards que le llaman en inglés pueden hacerse a la medida de cada usuario o bien por nivel o categoría de trabajo lo veremos en el desarrollo del evento y lo una cosa muy importante es el cambio de paradigma las notificaciones o las alertas nos permiten hacer un monitoreo por excepción ver aquello que no está funcionando correctamente lo veremos también durante el evento y no tener que estar buscando cómo están las otras variables eso simplifica considerablemente el trabajo de los ingenieros los que hemos estado o trabajamos en empresas de proceso o industria sabemos lo que es tener una carga de trabajo tan pesada por lo tanto buscamos tecnologías que nos simplifiquen nuestro sistema es obvio permite monitorear los datos a tiempo real tenerlo a la mano en el teléfono o en una computadora personal o en una laptop todo eso me permite confiar en la tecnología en el sistema está relajado si no lo tuviera seguramente tendría problemas y como dice la lámina muy posiblemente tendría pánico en resumen visual kpi la tecnología de transpara permite leer datos de miles de fuentes de datos datos relacionales datos relacionales IOT series de tiempo IT monitoreo de la nube ERP aplicaciones verticales servicios web etcétera escadas inteligencia artificial precios precios de productos especificaciones calidad o sea datos de laboratorio cientos de datos cientos de fuentes de datos que se combinan para crear los KPIs Transpara no es una empresa nueva tiene más de 15 años en el mercado por lo tanto su producto ha evolucionado ha mejorado para que ustedes vean hay han habido más de 300 actualizaciones del software más de 10.000 usuarios alrededor del mundo de todos los nichos industriales principales como energía y servicios petróleo y gas manufactura telecomunicaciones farmacéutica minería manufactura etcétera entonces ustedes eh verán en la lámina que muestro eh algunos o muchos eh logos de empresas que ustedes conocen empresas por cierto muy importantes igual que la de ustedes les agradezco su atención por el momento mi nombre es Javier Sánchez aquí está mi correo electrónico y mi teléfono celular contáctenme por correo electrónico o por whatsapp y con gusto le responderé sus preguntas o dudas dejo ahora al señor Robert Hilton para que haga un breve demo de visual kpi y después irá el ingeniero Lorenzo Olivares go ahead Robert thank you thanks javier muchas gracias thank you for having me i will start by just giving you a very short and high level demo of visual kpi si Robert va a empezar a dar un corto y de muy resumido resumen o demo de visual kpi en este momento del seminal as javier as javier mentioned we focus very much on presenting information in real time and helping to surface things for you as opposed to just presenting data el objetivo de visual kpi es presentar información a tiempo real y hacerles ver la información de manera fácil y amigable como kpi so there's some big themes about the software that i'll cover in this first part and then we'll go into more detail at the end Robert va a cubrir brevemente tres o cuatro aspectos importantes del software en este momento y al final en el segundo demo los cubrirá con mayor detalle so the first thing you'll notice is that the software runs in the web browser for all the end users el software corre en un web browser para todos los usuarios es decir no hay que instalar software en los en los dispositivos ni en las computadoras and it doesn't matter what device it still runs in the browser no importa el tipo de dispositivo de todas maneras corre en un browser en un buscador the second theme is that all features work on all devices without any custom configuration no se requiere una configuración a la medida toda la funcionalidad corre en todos los dispositivos no hay configuraciones especiales so you'll see as I shrink my browser it ends up looking like the phone exactly because they are the same exact page on both of those devices los dos dispositivos apuntan al mismo browser y por lo tanto las imágenes son las mismas cuando él disminuyó el ancho de la imagen del dispositivo de la izquierda se adaptó la imagen para aparecer exactamente en la de un teléfono que está del lado derecho the third big theme is that the software is alive meaning it is updated in near real time so I don't need to refresh the page or ask for more information the screens will update and change in front of me el software se actualiza automáticamente entonces no es necesario hacer ninguna actualización predeterminada and the last big theme is that the software itself the server and all of the engine behind it can live wherever you want it could be on premise it could be hosted in the cloud it's really your choice el software de visual kpi puede instalarse en cualquier servidor pero este puede estar en las instalaciones de ustedes en la nube etc hay bastantes opciones los usuarios interactúan con nuestro software en tres diferentes formas the first one of those is the dashboard and I have several of those open here el primero es el dashboard que tiene los tableros los que está mostrando Robert en la imagen del lado izquierdo de sus monitores and you can see they look very different and you can see them moving and other things changing in them se dan cuenta de que son se mueven están a tiempo real los datos cambian y son diferentes todos pueden ser configurados adaptados de manera diferente and if you have the rights to edit a dashboard it's as simple as saying customized dashboard and moving things around si tienen los privilegios para editarlo es facilísimo modificarlo como lo están viendo so I'll save those changes and you can see I just moved the map over here and this chart to the right salvó los cambios y ahora el mapa aparece del lado izquierdo y el diagrama de pareto del lado derecho en la parte superior and remember this day this dashboard is real time and coming from many data sources mixed together at the same time este tablero este está a tiempo real como lo ha mencionado y los datos provienen de muchas fuentes de datos and you'll see even embedded content in here this is a YouTube video but could be a real live video feed or even custom graphics or HMI screens or anything else that's web based si incluso podemos tener ahí videos, cámaras, otro tipo de material que muestre información de sus procesos de su planta and I can even control this dashboard as if it's one unit even though they right now have independent time ranges on each object I can control the entire dashboard as if it's one object cada tendencia tenía rangos de tiempo diferentes ahora lo puede unificar puede hacer muchísimas cosas de tal forma que los rangos sean los mismos you can see that I just chose a four hour time range and now everything is locked to it and even if I move objects around I'm moving the entire dashboard si ahora está en cuatro horas el rango de tiempo y se mueve uno de los de las tendencias de los gráficos todo el tablero tiene exactamente el mismo rango de tiempo por lo tanto se mueve también and now I just zoomed into a short time period of six and almost six and a half minutes or a little more and you can see I just zoomed the whole dashboard into that range hizo un zoom en la tendencia del lado izquierdo y ese zoom a seis minutos y medio también aplicó a las otras tendencias del tablero general now the second main way that people interact with the software is the hierarchy or where you have access to all of the information that's been made available instead of a subset like the dashboard la segunda forma de interact de una segunda función es la jerarquía and the hierarchy is like most hierarchies except it's very visual and tells you and automatically rolls up performance at every level of it como todas las jerarquías debe de ser muy visual y en forma objetiva con colores nos muestra el desempeño de manera rápida y oportuna y just by defining kpi's and making them available you have many ways to visualize them without building anything tenemos ahí los kpi's mostrados en el gráfico anterior pero hay muchas visualizaciones disponibles dentro de nuestro software and so that is how I would drill down briefly into some kpi's I'll go into that in more detail in the longer demo va a ir en más detalle en un siguiente demo que quedará más tarde durante el webinar the third way that users interact with our software is when you don't want to drill down through it and look around for it and find something and it's not already on your dashboard you can use search si, cuando ustedes no encuentran, están haciendo drill down y es complicado, difícil por el número de datos que tiene encontrar algo entonces utilizamos la función search, que en español significa buscar un punto importante que menciona Robert es que él escribió algo que quiere o el nombre o el número, la clave de una variable y aparece la lista pero con su estatus real si está activa, si no está activa, si tiene algún problema y puede ya ir directamente a ese objeto, hacer una tendencia o cualquier otra cosa con él entonces, voy a demostrar mucho más en la parte posterior de este webinar pero quería mostrarles algunos de los grandes temas y asegurarse de que entiendan cómo estamos usando el concepto de kpi's para asegurarse de que el software es inteligente para decirle a los usuarios dónde buscar y cuándo buscar el software, dónde buscar y cómo hacerlo Great, thank you Javier and I'll see everybody in a few minutes Perfecto, thank you Robert Muchas gracias Robert y ahora presentamos nuevamente al ingeniero Lorenzo Olivares él va a mostrar una presentación ahorita lo pongo, un segundito un segundo por favor aquí está nuestra presentación perfecto adelante Lorenzo gracias Javier bueno, buenos días vamos a platicar en esta ocasión una pequeña presentación dos eficientes de la energía pues donde vamos a ver en forma general la importancia, los beneficios y algunas iniciativas estratégicas que se dan en la industria que hace uso de la energía la siguiente por favor sí, aquí como se muestra en el contenido es que vamos a ver algo sobre las bondades del uso eficiente de energía y algunas generalidades sobre las iniciativas en minería, refineración del petróleo y hay algunas acciones repetitivas que se pueden dar en varias industrias la siguiente por favor como todos sabemos la energía es muy importante ya que es un insumo clave en la industria y también cada industria tiene sus necesidades específicas y particulares de cómo usar la energía el ahorro de energía el ahorro de energía requiere de una correcta gestión para conocer las principales áreas y oportunidades y o sea los consumos más importantes y donde se pueden producir un mayor ahorro energético asimismo los beneficios pues están relacionados con los costos de producción algo muy importante disminuir el impacto ambiental y también con un enfoque empresarial darle sostenibilidad financiera a la empresa la siguiente por favor por el lado de la minería en la minería se tienen el proceso minero sobre todo por el lado del cobre los procesos mineros que tienen el mayor consumo de energía es la concentradora para ello hay que hacer un correcto diagnóstico en los cuales las acciones a desarrollar son un plan completo que describa pues ampliamente los objetivos de la empresa y también la alta gerencia se tiene que casar con estos objetivos establecer una línea base un punto de partida identificar las áreas de mayor impacto seleccionar e implementar un sistema de gestión de energía ya que su implementación de forma continua y sistemática pues ha demostrado buenas buenos resultados en la mejora del desempeño energético y obviamente priorizar las inversiones y las acciones de mayor potencial para mejorar el desempeño energético la siguiente por favor en la industria del cobre en la industria del cobre principalmente en la industria minera se presentan estos aspectos en general después del transporte vemos que la minería tiene un gran ahorro de energía y también después de lo comercial está la parte minera del cobre la siguiente por favor en la parte de refinación bueno también antes de pasar a la refinación algunas áreas de oportunidad que se han implementado en la minería en general los proyectos que dan por resultado de la oro de energía generalmente tienen un tiempo de recuperación entre 5 a 8 años dependiendo de la iniciativa en particular algunas áreas son la autogeneración de electricidad mediante el frenado de las correas transportadoras de mineral de la mina a su planta de embarque también hay áreas de oportunidad en las plantas termosolares en las cuales el objetivo es reemplazar pues del orden del 55% del uso del dísel utilizado en el calentamiento de soluciones otras áreas sería pues algo parecido que son las plantas fotovoltaicas que incorporan energía renovable a su matriz energética esto hace que puedan tener un ahorro hasta del 13% del consumo total de energía de la minería otra área sería poner e incorporar algunos usos del agua de mar aunque esto tiene pues un poco más de consumo de energía eléctrica pero al final del día el agua también es un insumo muy importante para la minería y cuando las plantas están ubicadas en áreas de escasez de agua pues esto es una oportunidad una alternativa que se puede se puede hacer por el área de de refinación del petróleo pues el proceso de refinación del petróleo crudo es un proceso altamente enérgico intensivo pues los costos energéticos representan del orden del 40% de los costos totales en una refinería y el 80% de los costos variables hay varias áreas de oportunidad entre ellas están los servicios en los calentadores integración optimización de los procesos inter intercambios de calor medios motrices y alumbrado algunas acciones generales sería establecer el seguimiento de fallas de plantas y equipos y de equipos no programados porque cuando hay una alta secuencia de paros no programados en el arranque y el paro de plantas hay un uso de energía adicional que cuando la planta está operando en forma en forma normal ya que aparte de la pérdida de producción pues se presenta el arrancar de nuevo la planta, calentamientos de las corrientes de proceso y eso da un mayor uso de la energía es bien conocido en el mundo o ya está bien documentado las mejores prácticas operativas en los procesos de refinación entonces es deseable implementar o adaptar esas prácticas operativas para minimizar y para mejorar el desempeño de las instalaciones hacer algunas inversiones ya después de haber hecho su diagnóstico energético identificar cuáles son las mejores áreas de oportunidad las de más costo efectiva hacer las inversiones para mejorar la integración energética y sobre todo sabemos que en la industria de la refinación las plantas de destilación atmosférica de vacío y las plantas hidrodexifuradoras tienen los los hornos bastante grandes y es donde se dan la parte de transferencia de calor por un proceso irreversible que es el quemado de combustibles entonces mejorar la eficiencia térmica de los hornos nos da una gran oportunidad de ahorro de energía sobre todo que es irreversible ahora esta es como cómo se puede identificar en los hornos pues hay varias áreas como son por ejemplo tener buen funcionamiento los quemadores ya que esto si hay una buena combustión una buena liberación de calor pues las temperaturas en el hogar van a ser altas y va a mejorar la transferencia de calor por radiación en la zona de convección podríamos hablar de calentar otras corrientes de hidrocarburos de otros procesos así como generar vapor de baja presión nada más que aquí hay que tener cuidado ya que tenía que haber un buen balance de las demandas y generación de vapor para que no se caiga en algunas experiencias que he tenido que generas vapor de baja presión pero ese vapor te sobra entonces luego lo tienes que condensar otra vez y por el lado de los quemadores puedes utilizar aire precalentado que es una de las acciones inmediatas de ahorro energía en el calentador la siguiente por favor aquí se ve como hemos mencionado como la parte las plantas de destilación de vacío son los que tienen un alto consumo de energía y las plantas hidrotatadoras también tienen un alto consumo de energía que podemos ubicar este en forma general como están las podrían estar las áreas de oportunidad dependiendo del diagnóstico energético la siguiente por favor uno de los indicadores que se usa normalmente en las refinarias es el índice de energía energética el índice energético en el cual aquí en esta gráfica podemos mostrar cómo ha evolucionado unos años y cómo en la línea horizontal que se ve que serían las metas o los objetivos que se propusieron que prácticamente nada más lo alcanzaron en dos años bueno ahí hay áreas de oportunidad tanto en implementar las acciones como en el diagnóstico y aquí hay un índice de energía de 95 que sería la referencia internacional del buen uso de energía en una refinería que nos da el benchmarking o la referencia para poder alcanzar esos valores la siguiente por favor habíamos mencionado que hay alguna acción algunas acciones que podrían ser de aplicación general o de uso repetitivo en las instalaciones industriales estos pueden ser los motores eléctricos que ya que una forma de poder tener un ahorro de energía es instalando o implementando variadores de velocidad para que de esa forma ajustemos la velocidad del motor a la velocidad requerida por por el mecanismo que está moviendo otra otra forma es también se puede aplicar en bombas y ventiladores ya que una bomba centrífuga funcionando el 80% de su velocidad consume solo la mitad de energía y si y si ajustamos estas velocidades a las requeridas pues podemos ahorrar energía la siguiente por favor otra vez en los alum en el alumbrado estábamos hablando que es del orden del 10% pero si ya estamos en industrias que están afinando cada vez más o minimizando su consumo de energía pues bien puede tomar algunas acciones como ajustar la iluminación de las áreas de trabajo utilizar sistemas de aprovechamiento de luz diurna utilizar lámparas led utilizar colores claros y en la medida que se pueda ajustar los horarios de trabajo dependiendo del costo de los kilowatts hora en el cual se intensifique la actividad industrial en esos horarios de menos costos por otro lado tenemos la energía reactiva que realmente pues no es un ahorro tal cual como se podría entender del ahorro de energía pero si nos podría ayudar al tomar algunas acciones ya que esta energía no se consume ni sirve para calentar se genera está asociada en aparatos que tienen funcionamientos con bobinas se genera dentro de las instalaciones y se regresa a la red la siguiente por favor los expertos sugieren o analizan toda esta energía reactiva que hay un análisis vectorial y lo que hacen es diseñar para una batería de condensadores para compensar el uso de esta energía reactiva y no pagar recargos o sea que la no no vengan facturas muy altas del consumo de energía al minimizar esta energía reactiva la siguiente por favor como mencionamos eh para tener unas iniciativas de suficiente energía es deseable implementar un sistema de gestión energética energética los sistemas se puede comentar que los sistemas de gestión energética implementados en forma continua y sistemática pues han demostrado tener buenos resultados en la mejora del desempeño operativo eh los sistemas de gestión energética montados en un esquema de mejora continua se muestra en esta gráfica eh la la metodología son los puntos blancos y están ubicados en cada eh área del sistema de gestión en la parte de planear está el compromiso de la alta dirección es muy importante eh adquirir el compromiso de alta dirección que esté comprometida con las iniciativas estratégicas de luz suficiente de la energía lo otro es evaluar el desempeño energético esto es ubicarte identificar eh las mejores áreas de oportunidad costo efectivas para de ahí establecer objetivos y metas y planear acciones los planes general los planes de acción eh para implementar el sistema en el hacer pues es poner en práctica los planes de acción y en el verificar pues es dar seguimiento evaluar el desem el progreso de la implementación de esos planes de acción medir el desempeño energético para saber cómo vas y en el retroalimentar pues está eh registrar los logros y muy importante registrar los logros si hay algún ajuste en los planes de acción para establecer la mejora continua también es en esto se puede eh definir una estrategia de comunicación para eh difundir los logros a toda la organización y de esta forma la organización se vea pues motivada y de estos planes tanto en la parte técnica operativa en en el cual cada vez se va a comprometer más al haber que hay avances y en la parte de la alta gerencia pues se va a ver eh comprometida y va a ver realmente que sus decisiones e inversiones están dando resultados por eso en esta parte de retroalimentación es muy importante tener una estrategia de comunicación eh esto este sistema de gestión energética no riñe con otros eh sistemas de gestión ya que son de alguna manera podrían ser complementarios como por ejemplo un sistema de gestión que es el balance scorecard que es el el seguimiento de iniciativas estratégicas de la organización no riñe para nada se complementan y ahí también se da el seguimiento a los proyectos de carácter estratégicos los beneficios de una gestión de un sistema de gestión energética ayuda a identificar priorizar y seleccionar las acciones para la mejora del desempeño energético es algo que reforzar lo que ya comentamos obviamente reduce los costos como ya vimos al aprovechar al máximo los recursos energéticos impulsa la productividad y el crecimiento de la empresa también en el área operativa promueve las mejores prácticas de gestión energética asegura la confianza y calidad de la información ya que va a haber un sistema de requerimiento de información en el cual tienes que haber tendencias recolección de datos definir indicadores de seguimiento KPIs todo eso te da una facilidad del sistema de gestión desarrolla capacidades en organización genera una cultura organizacional orientada a la gestión energética la siguiente por favor prácticamente todo lo que es la planeación está enfocada a tres aspectos uno es en dónde estoy el definir dónde estoy me ayuda a implementar la gestión energética ya que es una recolección de datos para conocer los consumos energéticos disponer de los datos más exhaustivos para conducir el diagnóstico y definir así en base a esta línea base los objetivos para dónde vas pues recolectar datos almacenar limpiar estructurar información analizarlos encontrar tendencias visualizar áreas de oportunidad y saber si voy por el buen camino me voy acercando a las metas me estoy desviando o hay que hacer algunos ajustes en la cuestión operativa o en la implementación de los proyectos cómo vas monitorear por medio de indicadores de desempeño KPIs indicadores de uso energético controlar los resultados al avance de las acciones de mejora energética implementadas estos son los tres enfoques que pueden tenerse dentro de un sistema de gestión energética la siguiente por favor bueno gracias por su atención esta es la parte técnica le agradezco mucho al ingeniero Lorenzo Olivares el haber dado su presentación y él recalcó al final la importancia de tener medición y monitoreo medición a través de datos y monitoreo a través de KPIs y eso es precisamente lo que hace Visual KPI tecnología de Transpara que Robert ahora va a mostrar nuevamente en un segundo demo gracias ok so let's continue this demo with a little bit more of a deeper look at Visual KPI still just some big themes but given the time but we'll go into a little bit more interesting examples si dice Robert que pues va a continuar con la secuencia del demo que estuvo mostrando al inicio del webinar pero de una manera un poco más interesante y más profunda and let me start with a very high scale example of monitoring energy and this is a smart meter example va a mostrar un demo de cómo se puede monitorear el consumo energético y es un ejemplo de medidores and one of the biggest oh sorry sorry one of the biggest problems with smart meter scenarios is just the sheer number of metrics that you might have to look at and it take forever to find something interesting in it si dice Robert que los medidores inteligentes generan una cantidad de datos impresionante entonces puede ser difícil encontrar información necesaria o útil en el mundo de datos que aparece so in this case I'm looking at a system with 303 000 KPIs which would be very hard for a human to understand or to look around in si va a haber por ejemplo un caso de un sistema que tiene más de 300 000 KPIs por lo tanto para un humano es muy difícil o consume demasiado tiempo poderlo analizar si el por ejemplo dice quiero analizar cuáles son los que tengan los medidores en este instante con la mayor carga in this case a trend like this here would normally just be in this case it's 10 meters it could be just 10 meters you pick but in this case it is currently the top 10 meters and it dynamically changes throughout the day what appears on this trend and the most highest load meters are amongst 151,000 meters entonces también él puede fácilmente ver la geolocalización y identificar dónde están esos medidores dentro de todos con la mayor carga so in this map I'm going to follow the red slice here which is showing me by the legend where my highest load meter is right now and I'm just going to click through until I find it so in this case if you look at the breadcrumbs up here you can see that I just drilled down through 151,000 meters by following the color to find exactly what meter has the is the currently highest load entonces él siguiendo los colores el rojo hizo varios clics en el mapa y de ciento cincuenta y un mil medidores se encontró el que tiene la mayor carga en cuestión de segundos and this would normally be impossible to do or just take hours and hours to find in a normal solution en una solución normal esto pues desde luego se llevaría horas o incluso podría ser imposible de realizar por una persona so that's just one example at high scale I've got a couple of other interesting examples here like in mining just monitoring energy consumption in general and seeing when it changes to good and bad states without ever having to drill in ahora nos vamos a un ejemplo de minería en donde tiene una tendencia tiene los límites y con una simple vista de la tendencia sabe cuando se rebasa and very and very rapidly just look through that data sorry I'm gonna earlier I'm gonna beta release of our software so I'll refresh a couple of times but in this case I can just scroll through rapidly and that is interacting with the live data source um to pull in more data as I look for it entonces él se está yendo hacia atrás es decir días o horas o meses anteriores y el sistema está trayendo información histórica proveniente de los de las fuentes de datos a donde visual kpi lee y el sistema so that's another example now I'm talking speaking also of drilling in here's one where I might see in my roll-up of information that I've got a particular problem like generators let's drill into in this case I can see some various areas I'm not sure why but Palomar has a lot of interesting things and so the way this software has been set up I can go right to find where it is on the site este es un sistema de generación eléctrica y vieron que en el tablero aparecía un diagrama de barras con color rojo bastante extenso en longitud le hizo un clic y entonces se va hasta el mapa en donde aparecen dos generadores con problemas what's very important to understand is that all you had to do to get that behavior was define the kpi and in this case give it a simple lat and long or latitude and longitude in our system you didn't have to build the map you didn't have to determine all of these things you didn't have to build the screens si en este caso menciona Robert que lo importante es que tenemos que definir bien los KPIs para llegar a estos puntos es decir longitud latitud límites valores objetivo etc para poder tener información confiable ok just a couple more examples I'm going to go back to that power generation demo and show you how you might do some analytics or a way to find out where your problems really are ahora regresa al demo de generación eléctrica y va a demostrar cómo hacer algunos cálculos rápidos con la idea de poder encontrar bien la fuente de los problemas está encontrando que en el árbol de navegación en la jerarquía en la región noreste encontró el color rojo bastante significativo hace un clic y se encuentra con este tablero abrió todos los KPIs en esa rama de la jerarquía abrió todos los KPIs en esa rama de la jerarquía como ustedes verán, dependerá de cada gusto y de cada necesidad la visualización que ustedes tengan, que están automáticamente en el sistema. Y en este caso, no es solo la visualización que quiero cambiar, quiero cambiar cómo estoy mirando este dato, que es actualmente todo el dato en estos tres sitios, pero voy a filtrarlo y lo grupo de manera diferente. No solamente quiero verlos, sino quiero verlos de otra manera. Lo que va a hacer es que los va a agrupar y los va a filtrar. Estoy hablando de otro país. So in my case, I'm going to filter out things that are going well in a few other states, so I can just see the problems that I have. I could also filter by distance from where I'm standing. Sí, entonces él está filtrando a aquellos que están bien, aquellos que no están conectados, en fin. Incluso puede filtrarlos por ubicación. And just by filtering this list down to a certain states, this list will grow and shrink throughout the day because KPIs will change status and fall off of this list or get added dynamically to this list. En este tablero está mostrando aquellos KPIs que verdaderamente tienen problemas. Pero la lista no es estática. Va cambiando porque recuerden que los datos son dinámicos. Es a tiempo real. Entonces muchos pueden salir de este tablero en forma automática y otros entrar. And so I'm looking at my problems now, but they're still organized the way the administrator set it up, and I'm going to group it differently to change that. Robert nota que el administrador los agrupó de una manera particular y él los quiere agrupar diferente. Ahora él definió, decidió, organizarlos por tipo de unidad. Y ahora se muestran precisamente por tipo de unidad. And now I can just see that I've got more problems in my coal units than I do in gas or other types. A simple vista él encuentra que tiene más problemas, un mayor número de problemas en las unidades de carbón que en otro tipo de unidades de gas, por ejemplo. Esto, si él quisiera, puede, con un clic, como están viendo, adicionar este gráfico a su tablero principal. Now, one other thing I want to do here, I'll just use this list of KPIs. It doesn't matter what view I'm on. But I'm going to make a new visualization. Ahora va a ser una visualización diferente usando los mismos KPIs que se mostraron en el gráfico anterior. So, I'm looking at just any of these list views here, and I have this button here that is multi-select. When I choose that, I can just pick a handful of these KPIs. Ahora lo que va a hacer es seleccionar algunos KPIs específicos. Yeah, I'll just pick a few at random here, and then you'll see all of these buttons up here. Hay varios botones en la parte superior. So, if I click on trend, for example, now I just made a trend out of these. Seleccionó varios KPIs anteriormente. Le hice un click al botón de tendencia y construí una tendencia. And now I need, I have tons of customization options. So, in this case, I'm going to change the time range to something shorter. Hay mucha costumatización que hacer. Por ejemplo, va a cambiar el rango de tiempo. And then I'm going to make it a multi-scale trend. Y ahora la va a hacer multi-escala. And now I can see the overlapping scales of this trend. Ahora está usando el cursor y está viendo las que se cruzan. Oops, I could change the y-axis if I wanted to, to fuel cost, for example. And if I... Go ahead. Para el costo de combustible. Sorry, Robert. And if I like this trend and I want to keep it, again, I can simply go up here and say, add that to my dashboard. Now if I go... Oh, go ahead. Si le gusta esa tendencia y la quiere utilizar, entonces se va al engranito que ve en arriba y dice salvar. Sorry. Now I go to the dashboard designer and my trend, my new object is sitting right there. I can resize it and put it where I want. Sí. Ahora hay un nuevo objeto en su tablero principal. Es el gráfico de tendencias donde eligió varios KPIs con multiescala. Pues ya lo puso. Ya está en el tablero principal. And now I have a live running trend that I've made and I can rename it or give it a new description for the purposes of my dashboard. But it hung on to all of my customization. Ahí mismo, puede cambiarle el nombre si él lo desea o poner algún tipo de mensaje específico. Now, there's a lot more features and functionality to demo, but I think we should switch probably to some Q&A. And if anybody would like at any time a custom demo where we spend an hour with you and go through this in more detail, we're always happy to do that. Dice Robert que hay mucho más funcionalidades y podríamos pasar mucho tiempo revisándolas, como por ejemplo este tablero del COVID alrededor del mundo que fue desarrollado por Transpara. Pero en obvio de tiempo, quedan ocho minutos. Queremos ver si a nuestra audiencia le interesa preguntar algo. Si es el caso, por favor utilicen la función del chat que está arriba. Hay dos mensajes, uno de Emiliano, Alberto Gómez, también nos dice buenos días. Si tuvieran ustedes alguna pregunta, utilicen el chat, por favor. Ah, dice Robert, otra cosa que para los que quieran pueden enviarnos un correo o un mensaje. Ya tienen ustedes nuestros teléfonos y correos. Podemos hacerles una presentación específica para su empresa y podemos tomarnos hasta una hora o más si lo requieren. Great. I think that's it, Javier. If you want to bring back Lorenzo, we can have any Q&A or if you want to ask any questions that please do or if there's anything you'd like me to show. Right. Sí, dice Robert, que siéntanse con toda la confianza de hacer preguntas si gustan algún tema o hacer algún comentario. Con mucho gusto podemos responder o enviarles información si así lo requieren. Great. And while we wait, if there are any, I think you may have explained it already, but we have this free and public version, a view of all of the COVID data worldwide that everyone is welcome to experience and play around with. I can mention it. Menciona Robert que tenemos un producto desarrollado gratuito para toda la gente que esté interesada alrededor del mundo. Es un desarrollo con tableros COVID para cada región específica. Entonces, si están interesados, este es gratis, no lo cobramos para nada. Pueden usarlo y si requieren que se haga alguna costumatización por parte de nosotros, tampoco implica ningún desembolso económico. And if you'd like to access that data, you can find it right on our homepage in the menu, COVID-19 data, which will include a tutorial of the software and how it works. Sí, dice Robert que en nuestra página, verán ustedes del lado izquierdo la página web de Transpara, ahí hay un tutorial de cómo usar el dashboard en los tableros de COVID-19. Seguro su país estará, pero se puede ampliar o ajustar a las necesidades de cada usuario. Encantados de apoyarlos. Hay un enlace ahí dentro de nuestra página para que vean ustedes los tutoriales y los videos de entrenamiento. El entrenamiento es gratuito. Por cierto, también hay videos de entrenamiento en español que pueden ustedes con toda confianza revisar, utilizar y entrenarse en nuestro software. Gracias. Excellent. Anything else, Javier, I may have missed, or any other questions that may exist? No, I believe it was a very complete and nice webinar this time, Robert and Lorenzo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.